Andrés Felipe es un muchacho muy noble que a pesar de la humildad que él tiene quiere salir adelante ya por su familia y ahora que ya tiene por su hogar, él dice que le quiere dar un futuro mejor a su hijo. Es un ser humano muy especial que llegó a mi vida, muy humilde, trabajador, dedicado a su profesión. A los 16 años comencé a tocar, pues desde muy pequeñito lo hacía pero a los 16 años me enfoqué mucho en el fútbol, que es mi sueño, ahora lo estoy cumpliendo. Mi niñez, no tengo recuerdos así, pero fue una niñez bonita. A la mi mamá que fue como mi papá y mi mamá a la vez. A la edad de nueve años empezó a limpiar sellos, y él salía a estudiar y se iba a limpiar sellos a la cárcel de Villanueva. Una persona trabajadora, humilde, por lo poquito que tiene me lo ha dado todo a mí, a mi hermano, a mi familia, es muy colaboradora, es la mejor mamá del mundo. Pues uno cuando está pequeño siempre lo normal, lo normal de madre que se enoja por las cosas que uno hace, le pega, lo regaña, lo ayuda mucho. Y sí, mi mamá en todo me ha apoyado, hasta ahorita me ha apoyado. Está muy contenta. Me dice que luche por el sueño que yo siempre he querido, y eso es lo que estoy haciendo, luchando, y siempre ahí mi mamá está conmigo. Bueno, yo me levantaba muy temprano a trabajar. A las seis, siete tenía que estar en el trabajo. Trabajo duro, así como es la construcción, que a muchos saben que es dura. Me iba, pedía permiso, ahí me entrenaba, sacaba tiempito, el profe me recogía, a veces le decía que no podía, que el trabajo. Y inicialmente me dijo, voy, pero yo voy primero a trabajar y cuando haya los partidos voy a jugar. Y de hecho, esa fue la condición con que lo traje. Pero él llegaba y me motivaba, mi mamá me motivaba, mi mujer, que le doy gracias a ella, que también estuvo ahí, ahí, luchando, que no me rindiera, que no me rindiera. Ya después del último mes, creo que jugamos un día entre semana, los últimos dos meses, un día entre semana. Y él se vino a jugar después de mediodía y del trabajo lo echaron. Porque él se vino a jugar, pidió permiso, pero la persona con que él trabajaba no le dio el permiso. Gracias a Villapaz, a los profes, a ellos, el esfuerzo de muchos, mío, con el granito de arena que nosotros aportábamos ahí. Ahí estuvimos, ahí, vea, ahorita hicimos un buen torneo, que es goleador, gracias a Dios. ¡Va cobrando Muñoz! ¡Qué golazo! ¡Gol! Pues se veían varios equipos. El profe, pues habló con los dueños de acá, Orso Marzo, y pues ellos me querían y gracias a Dios estoy aquí. La llegada de mi hijo, eso me ha dado mucha fuerza, me ha dado sabiduría, enseñanzas. Y es él el que me motiva a estar aquí y por él me levanto todos los días a trabajar, a ganarme un puesto aquí en el club. Y hay que luchar por eso. Mi sueño es de ser un jugador profesional, ser un buen jugador de fútbol profesional colombiano. Hay que luchar por lo que uno quiere y por eso estoy acá, donde estoy ahorita, luchando por mi sueño. Que ya está un pasito de cumplirse, ¿no?